Y mi corazón, mi nota, siempre me llenarás Y yo te amaré, te amaré por siempre Y me va lo requiere, se lo acaba Y los viajantes, y se lo van a danzar Y mi corazón, mi corazón, mi corazón Y mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón ¡Muy música! Me encanta este tipo de rock, rock español. ¡Qué época! ¡Qué época! ¡Bienvenido a los dos! ¡Bienvenido a los dos! ¡Bienvenido a los dos! ¡Bienvenido a los dos! ¡CORACÓN! ¡No!